Hemos conseguido ser vistos y mirados por el BID, esto significa que el municipio de La Plata comienza un camino hacia la planificación, un camino donde no va a haber lugar para la improvisación. Nuestra ciudad viene padeciendo hace mucho tiempo una falta de una iniciativa y un camino a seguir. Hemos comprobado que cuando asumimos el transporte y lo sigue siendo, claramente no funciona como tiene que funcionar, donde en la periferia de nuestra ciudad hay un 60% que no tiene ni agua ni cloacas, donde nos encontramos con un municipio con áreas que no funcionaban, todo esto porque no había una planificación. Y la verdad que lo que viene a conseguir este convenio es justamente esos fondos de Nación y del Banco para poder sentarnos a estudiar con los profesionales y de una vez por todas definir en qué ciudad queremos vivir, definir cuál es la ciudad que vamos a construir en lo que queda de nuestra gestión. Y para eso se necesita gente que no sea improvisada y gente que pueda diagramar y trabajar en un camino que seguramente no lo termine disfrutando este intendente ni esta gestión, esto es un plan más ambicioso que se mantenga en el tiempo y seguramente los más beneficiados y por suerte lo van a hacer nuestros hijos y nuestros nietos y creo que es importante esto, trabajar en cosas que no se ven rápidamente, en cosas que no solo se hacen para una elección, sino que también se hace pensando como corresponde en los demás y en los que vienen. Lo que nosotros venimos marcando y lo planteamos recién es la importancia y la impronta que marcan este tipo de programas y este financiamiento a través del BID, este año van a ser 5 ciudades, en este caso son 2 ciudades, 2 municipios que se pueden extender en el futuro, pero la importancia de cómo se abordan de manera integral y cómo se busca también el consenso y la participación de los diferentes actores de la sociedad, porque sin dudas una política, una gestión sin planificación tiene un destino incierto, pero también una política planificada sin consenso no se puede llevar adelante y no puede ser bien ejecutada. Entonces nos parecía muy importante nosotros desde Nación tratar de apoyar a esta ciudad tan importante que ha sufrido en los últimos años muchísimo y abordarlo con toda la región y todo el territorio y nos encontramos con una respuesta y un interés enorme por parte de Julio, Jorge lo mismo, y creemos que es muy importante para esta nueva Argentina que está comenzando, que justamente es la Argentina de la planificación, la Argentina que se prepara y que como planteaba hoy el Intendente de La Plata, termina con la improvisación constante que vivíamos atando todo con alambre, tratando de pensar en la próxima elección sin pensar un poco más allá, sin pensar en la próxima generación.